Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a este pleno encarnado urgente. Convocado para hoy a las 8 de la tarde. En primer lugar, vamos a transmitir la necesidad y los motivos por los que, ¿no? Por el motivo de la urgencia. Bueno, como ya sabéis todos, en el último pleno se quedó sobre la mesa la aprobación de los presupuestos para el año 2022. Se quedó en realizar una serie de reuniones para tomar medidas sobre ese presupuesto con la oposición. Esa reunión se ha llevado a cabo. Se le pidió un informe o que aportaran una... ...de lo que hablamos en esa reunión. Y, bueno, este equipo de gobierno lo trae hoy de nuevo en esta sesión extraordinaria urgente por las necesidades que necesita este ayuntamiento para la aprobación de estos presupuestos. ...para el buen funcionamiento, no solamente para el equipo de gobierno, sino para la ciudadana. Y ese es el compromiso que tenemos los que estamos sentados en esta mesa. Cada uno aportará lo que quiera. Las propuestas que aportaron tanto el Grupo Aporuve como el Grupo... ...o, perdón, el Partido Popular... ...es decir, a la forma de ver nosotros estas propuestas que hacen, son propuestas que se tienen que modificar. Lo primero, para poder participar en las mesas de negociación, se tienen que modificar unas aprobaciones que hicieron ustedes mismos en pleno. Ustedes saben perfectamente el recorrido que hay que hacer para que formen parte de la mesa. Cosa que, en aquel momento, el Grupo PSOE, que estábamos en la oposición, nos abstuvimos. Ustedes fueron los que hicieron la conformación de esas mesas de negociación, donde solamente estaba el equipo de gobierno y los sindicatos. Y para volver a formar parte de eso o modificarlo, hay que volver a llevarlo a pleno y hay que hacer una serie de cosas que, bueno, que yo me imagino que ustedes, como miembros de esta corporación, sabrán lo que tienen que hacer. Y, por nuestra parte, creemos que eso no tiene nada que ver con el presupuesto. Es decir, cualquier modificación de la mesa de negociación, cualquier modificación de la RPT, como bien dicen aquí algunos, y todo eso lleva a un proceso que puede durar, a lo mejor puede durar tres meses o puede durar mes y medio, puede durar año y medio. Y nosotros necesitamos el presupuesto, necesitamos este presupuesto para poder seguir funcionando, ¿vale? No voy a desglosar un poco todo lo que han dicho ustedes aquí, si cada uno quiere hacerlo. Yo no sé, aquí leía que se aumentaban los impuestos, cosa que es mentira, porque aquí no se han aumentado ningún impuesto a los ciudadanos. Estamos trabajando por ellos. Yo creo que en estos años de pandemia lo que hemos hecho ha sido ayudar tanto al comercio, tanto a los autónomos y a todo el mundo. Así que cualquier cosa, cualquier cosa, pues ustedes para participar en la mesa de negociación saben lo que tienen que hacer. Y si no, pues aquí está el secretario, que le puede informar, si no lo saben, ¿no? Por mi parte no voy a darle más vueltas a esto. Y pasamos a la intervención de quien quiera hablar y si no pasamos a la votación de esta urgencia. ¿Por parte del Grupo Aporuve? No. No. ¿Por parte del Partido Popular? Nada. ¿Por parte de los no adscritos? Nada. ¿Por parte de los grupos independientes? Sí, por nuestra parte sí. Evidentemente vamos a votar a favor de la urgencia, aparte de porque sea necesario tener el presupuesto corriente, principalmente por el despropósito propio de la oposición en ni siquiera tener la responsabilidad de saber lo que estaba pidiendo para la mejora de ese presupuesto. Lo único que ha hecho ha sido, como siempre, el populismo barato, o sea, un populismo barato que ya le sirvió en la campaña anterior y de nuevo a remeter contra lo que es los salarios propios de los trabajadores de este ayuntamiento, de la plantilla de personal. Parece que se le olvida a todo el mundo que la RPT no tiene nada que ver con el presupuesto, que el que quiera echar la RPT para atrás, que lo traiga a un pleno, que la negocie, que modifique todo lo que tenga que modificar, porque la ley le pueda amparar o no le pueda amparar y a las pruebas me remito que se lo han hecho por escrito desde la propia secretaría. ¿Qué tendrá que ver un documento de relación de puestos de trabajo con un presupuesto? No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Es totalmente falso la forma y la necesidad y la falta de responsabilidad a la hora de venir aquí y decir es que hay que quitar esto o es que ha subido mucho el sueldo o es que no ha subido. Ha subido lo que ha tenido que subir. Se han integrado las cuotas que se han tenido que integrar. Se ha llevado a efecto una negociación a lo largo de muchísimo tiempo con los sindicatos, que para eso están también para ustedes, para que hubieran ido directamente a preguntarles. Y en una relación de puestos de trabajo que se aprobó en su momento. Pero es más, esta es la falta de responsabilidad que esa relación de puestos de trabajo ha estado expuesta un mes después de publicarse en su momento para que se sometiera a alegaciones y nadie, nadie de los que tengo enfrente ha presentado ni una sola alegación. Nadie. Y ahora vuelven otra vez a remeter, parece que es que les molesta un documento que puede ser mejor o peor, que ya lo he dicho mil veces. Puede ser mejor o peor, pero que ahí está, que sirve de base para cualquiera que venga a gobernar. Y luego, lo más importante de todo, el populismo. Es que cobran mucho, es que cobran poco, siempre en la calle, de riconcillo en riconcillo con la ESA. A ustedes se les olvida que las personas que trabajan en este ayuntamiento tienen familia. Están hartos, hartos de oír, hartos de oír barbaridades sobre ellos. Hartos de oír. Y siempre es lo mismo. El personal, pues lo único que tenían que haber hecho durante muchísimo tiempo, aprovechar el tiempo y ya está. Cada uno está trabajando en lo que ha decidido o en lo que ha podido, o en lo que ha necesitado o en lo que sí ha buscado. Y ahí están. Y volvemos otra vez al capítulo 1. Saben ustedes perfectamente que el capítulo 1, para modificarse, necesita de negociación. Saben ustedes que aprobaron en el año 2018 el nuevo reglamento de las mesas de negociación. Las mesas de negociación vienen reguladas por el Estatuto Básico del Empleado Público. Y vienen otra vez a lo mismo. A lo mismo de siempre. Al populismo barato. Populismo barato total y absoluto. Porque cada uno está donde quiere estar y si uno está como autónomo y paga impuestos, es lo que ha decidido. Y si paga impuestos es porque lo genera. Basta ya de populismo. Basta ya de no aportar. Se pueden modificar mil cosas en un presupuesto. Pero el ataque siempre es el mismo. Y me remito a las pruebas porque fueron e hicieron el daño que hicieron durante las anteriores elecciones. Puede ser que esta vez se vuelva la tortilla. Porque la gente está muy cansada. Está muy cansada de que se les trate de lo que no son. Deberían haber hecho aportaciones en inversiones. Deberían haber lo que hubieran querido. Y vienen otra vez con la misma molienda y con la misma tontería. Sabiendo que es algo que puede llevar años en negociar. Nuestra responsabilidad es traer el presupuesto a este pleno y es lo que estamos haciendo. La responsabilidad de uno que caiga donde tenga que caer. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Si no se aprueba el presupuesto, modificaremos. Haremos lo que tengamos que hacer. Pero nuestra responsabilidad es traer lo que haya que traer. Si me tengo que callar, me callo. Los que se tienen que callar son ellos. Estáis hablando y estáis molestando a la persona que está hablando. Por favor, os pido que os calléis. Y me reitero y me reitero y me seguiré reiterando. Que un presupuesto donde podían haber hecho mil cosas como oposición, vuelven a hacer siempre lo mismo. Y eso se llama envidia. Envidia. Total y absoluta. En muchos sentidos. Y me reitero y vuelvo a decir que es populismo barato. Populismo barato de esquina de bares y que no tiene sentido ninguno. Ninguno. No tiene ninguna esta. Ninguno. ¿Dónde están las propuestas reales? ¿Dónde están las propuestas reales? Ninguna. Ninguna propuesta real. Ninguna. Y esa es la clase de oposición que tiene Villanueva. Y tengo que decir que un ayuntamiento, yo no, en ningún momento me voy a esconder saco pecho por el capítulo uno de este ayuntamiento. Un ayuntamiento de ocho mil habitantes que presta todos los servicios desde la administración más cercana que es la local. Díganme ustedes, ¿qué quitamos? ¿Quitamos servicios sociales? ¿Quitamos los nombres que traían tachados? ¿Quitamos los nombres que traían o señalados en la ESA? ¿Quitamos los nombres? ¿Qué quitamos? ¿Quitamos servicios sociales? ¿Falso sobre servicios sociales? Estamos prestando los mejores servicios a nuestra ciudadanía. Tienen centro de vías. Gestionamos nuestra agua. Gestionamos nuestros tributos. Silencio, por favor. Yo estoy haciendo mi exposición, su turno lo tenía y lo ha desaprovechado. Entonces, yo estoy en mi exposición y en mi tiempo. Por favor, Santi. Yo estoy en mi exposición y en mi tiempo y lo gasto el tiempo como yo quiera. Creo que yo no le falta respeto a nadie. Por favor, le llamo la atención a Santi, por favor. Es que ya está bien. ¿Qué servicios quitamos? Populistas. Son unos populistas. Detrás hay personas, detrás hay familias. Y se están hartando. Se están hartando de oír siempre lo mismo. Se están hartando de oír siempre lo mismo. Y siempre el mismo requemeque. Lo gestionamos todo. Necesitamos personal para prestar servicios. Todo lo gestionamos. Orgulloso es lo que se deberían de sentir. De que su ciudadano no tiene que ir a Jaena por un papel. Orgulloso de pagar aquí la recaudación. Orgulloso de tener nuestra recaudación. De tener el agua. De tener todo lo que tenemos. Y no, otra vez, siempre el mismo palo a la misma gente. De verdad, que es inaudito. Inaudito el rencor y la falta de respeto a un pueblo solamente por un capítulo. Un capítulo que parece que les queman las manos. Un solo capítulo de ocho que tiene el presupuesto. Increíble, de verdad. Increíble. Pero es más, y me vuelvo a repetirlo. Un mes de exposición pública. Y ni una alegación. Ni una alegación. ¿Dónde está el trabajo de la oposición? Ahí era donde estaba el trabajo de la oposición. Alegar. No lo hicieron. Igual que tantas cosas. Igual que tantísimas cosas. Porque es la primera vez que entra un papel aquí de nadie de la oposición solicitando algo. A excepción de dos mociones que presentaron en tres años. Bochornoso. Es bochornoso. Bien. Por parte del grupo PSOE. Sí, nosotros, el Grupo Socialista, va a votar a favor de la urgencia. Porque creemos que es urgente que tengamos el presupuesto aprobado o no. En fin, ahora se verá. Porque es necesario para seguir trabajando. Hay capítulos que afectan a nuestros ciudadanos. Hay convenios, hay inversiones, hay partidas. Porque lo que dijeron el otro día en la reunión sobre el capítulo 1, sobre la RPT, pues no es materia de presupuesto. Y les explico por qué. Voy a intentar, por lo menos, de que entiendan cuál sería el procedimiento. Vamos a ver. Bueno, ustedes mismos aquí, la portavoz del Partido Popular, Isabel, y el portavoz de AXV, Jorge, el otro día aquí estuvimos hablando y en la reunión que teníamos para intentar negociar algunas propuestas y demás, trajeron solamente esa propuesta porque decían que el presupuesto no había más, que era un presupuesto, que era el presupuesto que nosotros teníamos que habíamos hecho y que era el presupuesto que nosotros teníamos para trabajar nosotros, puesto que era nuestro gobierno y que ahí no había mucho más que morder y que negociar. Eso fue lo que dijeron. Y es que resulta que si no se aprueba ese presupuesto, las pretensiones, las aportaciones que ustedes sugieren, si no se aprueba ese presupuesto, resulta que tampoco van a tener efecto, porque la partida 1 se va a pagar igual. O sea, si el presupuesto se prorroga, los sueldos de los funcionarios van a ser los mismos que los que vienen en el presupuesto no prorrogados, sino el de 2022. Esa partida es la única, la única que con un presupuesto prorrogado va a seguir para adelante. Y si sobre las otras partidas no han tenido ninguna aportación ni tienen nada que decir, puesto que así lo dijeron el otro día, y llevan con el presupuesto, o llevamos con el presupuesto con el borrador más de un mes en las manos y no han aportado nada, o bueno, no sé si ahora lo aportarán, no lo sé, pues yo creo que es urgente que tengamos… El equipo de gobierno quiere seguir trabajando, quiere empezar a trabajar con ese presupuesto, que hay, como he dicho antes, hay unas partidas que afectan directamente a nuestros ciudadanos, a personas y a inversiones, a entidades. Entonces, yo lo único que les pido es que vamos a aprobar la urgencia, luego debatiremos, y si ustedes luego al final deciden de no refrendar con su voto la aprobación, pues ya está, pues se harán lo que se tenga que hacer e intentaremos trabajar de otra manera. Pero entendemos que lo más lícito es trabajar con nuestro presupuesto, y yo lo único que les pido es que voten ahora la urgencia, o por lo menos se abstengan, y que luego en el presupuesto, pues aporten lo que tengan que aportar. Y si no van a aportar nada más que lo del capítulo 1, pues que lo piensen, porque es que resulta que ese capítulo 1, esa partida, es la única que con un presupuesto prorrogado va a seguir exactamente lo mismo que con la de los presupuestos que nosotros llevamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reflexionemos un poquito y vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Yo lo único que digo, lo que les quiero transmitir es eso. Vamos a votar, nosotros vamos a votar la urgencia, porque entendemos que es urgente ya aprobar el presupuesto, llevamos mucho tiempo con él y demás, y yo solamente les pido que dejen seguir para adelante este punto, y que lo debatamos, lo debatimos, y ya está, y a ver lo que sale. Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Muy brevemente. Ya hemos montado el teatro, ya se ha dicho lo que se tenía que decir, porque están aquí los medios. Lo de la urgencia, estoy contigo, Amador, en que a lo mejor hay cosas que se pueden hablar, pero es que para eso estamos aquí, estamos para hablar. Y para que haya diálogo, tiene que haber voluntad de diálogo. Ya está, yo creo que la gente sabe lo que estamos hablando. Nada más. Pasamos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? Siete. Bueno, pues se levanta la sesión. Sí, se queda. Bueno, pues se levanta la sesión. Gracias. ¡Siete. Bueno. Luego luego luego. Bueno, pues se va a ayudar. Q essentiega. Puteumph. Votona. 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 Gracias.